Es invierno en Rainbow High Las muñecas Rainbow High Winter Break están listas para el evento de Nieve con Glamour Ruby Skyler Actitud Sunny es creativa Violet, patina, sí Jay Deportiva y Sheet son muy cool Cada muñeca viene con dos atuendos más esquizos Noboard Rainbow High Winter Break Las muñecas se venden por separado Distribuidor oficial